Bienvenidos a un nuevo video con evidencias paranormales. Quiero que se queden a ver cada caso que los van a dejar muy perturbados. Como por ejemplo una figura aterradora captada en una casa. O algo impactante que pudo grabar una mujer en una farmacia en México. Apaguen las luces y presten mucha atención. Esto es La Huella del Terror. Un usuario de Reddit subió una grabación a la plataforma que dejó a muchos espectadores muy aterrados. Esta persona cuenta que estaba trabajando en una antigua granja solucionando algunos problemas eléctricos en un gallinero. Cuando de repente se topó con un automóvil bastante antiguo. Sacó el celular para poder grabarlo ya que no entendía que hacía un auto en ese lugar. Y en ese preciso momento empezó a sentir ruido en los alrededores. Cuando decidió irse pudo ver algo que lo estaba esperando a la puerta de entrada. Todo quedó grabado en video. 3 5 5 5 ¿Qué pasa? Esta persona enseguida después de ver esa figura que se estaba asomando Pensó en que le estaban jugando alguna broma Pero cuando salió afuera del gallinero Pudo notar que no había nadie alrededor Esto lo dejó con una intriga tremenda Ya que no podía dejar de pensar ¿Quién era la figura que se asomaba para verlo? ¿Será que en ese momento había una persona rondando por el lugar Y él no lo sabía? ¿O estamos ante una aparición paranormal? Hasta el día de hoy nadie pudo llegar a dar una explicación Esta evidencia me la envió Cristian, de México Ocurrió precisamente en Ciudad Juárez, Chihuahua Una mujer iba pasando por enfrente de una farmacia local La cual ya estaba cerrada De repente algo llamó su atención Una figura, algo oscura, con apariencia de un niño Estaba dentro de la farmacia No podía entender cómo un niño estaba solo en el interior de la farmacia Enseguida pensó en que quizás no era un niño de verdad El solo pensarlo le recorrió un escalofrío por todo su cuerpo Sin dudas, lo que pensó en ese momento fue que esa figura Era la de un fantasma Muchas personas afirman que el alma de los niños Suben directamente al cielo Ya que ellos no tienen pecados Y que las manifestaciones de niños Son obras de entes malignos Entonces, en esta grabación Se pudo captar la aparición de un ente maligno ¿Qué piensan ustedes sobre este caso? Una usuaria de Reddit subió una grabación que impactó a toda la comunidad Ocurrió durante la noche cuando la mujer Se había levantado de su cama para ir al comedor Ya que tenía ganas de comer algunos bocadillos Así que fue, se sentó en una silla y empezó a comer En ese mismo momento fue que le ocurrió algo que hizo que se le fuera hasta el hambre Pudo escuchar una voz detrás de ella Pero ahí no había nadie Todo quedó grabado por su cámara de seguridad Oh, Jesus Jackie Hi Ok, I'm going to go back to the bathroom Esta mujer quedó en shock Ya que estaba sola en ese momento Lo que más le llamó la atención fueron sus perros Ya que se habían quedado al lado de la puerta como si estuvieran asustados Por más que escuchó la grabación más de una vez Nunca pudo saber de quién era la voz que escuchó en ese momento Según ella no es la primera vez que le ocurre algo parecido Pero esta vez la cámara lo pudo grabar ¿A ustedes alguna vez les ocurrió algo parecido? Cuéntenmelo en los comentarios Un usuario de Reddit subió una grabación la cual se le había mandado un amigo Este usuario cuenta que este video fue grabado por la cámara de seguridad de la casa de su amigo La cual enfoca hacia la entrada En un momento aparece la figura de una persona Pero lo que sucede después dejó a muchos espectadores perturbados Esta persona cuenta que esta grabación sucedió dos semanas antes de que su amigo falleciera Aunque él piensa que esto no tiene nada que ver Todavía tiene una duda al respecto Ya que varios espectadores dijeron que quizás Esa figura que desaparece Podría ser un espíritu O hasta la muerte Que venía persiguiéndolo Hasta el día de hoy nadie sabe quién fue esa persona que desapareció En la puerta de esa casa Un usuario de TikTok subió una grabación que dejó a muchos espectadores Muy impactados No hay mucha información acerca de este video Pero lo que podemos saber es que fue grabado por la cámara de seguridad de una casa La cual enfoca hacia el living Al parecer no había nadie en ese momento Pero sin embargo una figura transparente aparecería de la nada Perturbando así a todas las personas que vieron estas imágenes Una figura transparente con la apariencia de una niña Pasa caminando muy lentamente hasta que desaparece de la toma de la cámara Esta grabación me hace pensar en los casos Donde las personas afirman ver a niños pasar De habitación en habitación Los suelen ver por el rabillo del ojo Pero cuando van a revisar No hay nadie Al parecer esto es muy común en casas antiguas Donde no se sabe muy bien su historia Muchos espectadores afirman que sin dudas Es una grabación real Y que en esta ocasión se pudo captar A el fantasma de una niña ¿Ustedes qué creen de este caso? Si tienes material paranormal que quieras que publique Mándamelo en mi whatsapp Que ves en pantalla Y si te gustó el video dale like Y suscribite así me ayudas a que el canal siga creciendo Y vos te sientas parte de él Les mando un saludo a Fernanda Y a Valentina Unas fieles seguidoras del canal Esto fue La Huella del Terror ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!